Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 11, segundos. Atención, faltan 10 segundos, 11, segundos. ¿Puede ser? Sí, ahorita es fácil, ahorita es alguien. Está bien. Si le gusta tomar asiento, para tomarlo los datos. Claro. ¿Supro? ¿Cuál es su nombre completo? Ingeniero Ricardo Mendoza Gasquenum. Muy bien. ¿El nombre es su empresa? Bien. Gastelum Corporation. Vamos a ver cuál es el área del terreno donde va a construir. Son 728 hectáreas. ¿Y no saben más o menos a qué altura están? Sobre el kilómetro 27 en la carretera Sonorito Peñasco. Muy bien. ¿Sobre qué área desea trabajar? Mira, quiero 600 hectáreas sobre la agricultura. Quiero 100 hectáreas para la empresa de manufactura. Y lo demás, lo quiero a estacionamiento y una casita para mí, para ir a supervisar ahí de vez en cuando. Excelente. Empezaré. ¿Qué es el plato? ¿Qué es el plato? ¿Qué es el plato? Acabo de pedirme unos documentos que lo tienen en formato Excel. ¿Y para cuántos quieren? Los necesitan en 20 minutos. ¿20 minutos? Ingeniero, ¿me puedes esperar unos 20 minutos? Está bien. Este, ¿no desean algo de tomar? Yo no, gracias. ¿No desean? Hola, por favor. Con permiso. Gracias. ¡Házan! Rémos. ¡Maldita sea! ¡No tengo un computador! Todo el programa su así con el computador. Termine, el calor está siguiendo aquí ¡Calor, dame calor, gatito, dame calor! ¡Liz! ¡Liz! ¿Qué pasa, señor Fernando? Aquí están los documentos. Ah, ok, gracias. Muy bien, Herrera. Seguimos con sus documentos, sus datos. ... ... ... y 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 Ok, vamos a continuar Porque Disuelve y nos resenveré Junto más Yo me voy a comer Por favor Que miedo Ricardo Gastén Disculpe, más o menos ¿A qué altura está? Que no hay otro 27 En la carretera Sonorita Peñasco Y sobre qué Son 727 hectáreas ¿Sobre cuáles a trabajar? Mire, os pico otra vez Son 600 de agricultura Siempre en la empresa de manufactura Y lo demás Lo quiero de estacionamiento Y una casita para mí Para ir a descansar Y ir a vacacionar En ese encuentro con la familia Muy bien Disculpe, señor Aquí me manda el presidencial para firmar los documentos Que lo había encargado Muy bien Listo Muchas gracias De nada Muy bien Seguimos Y no, tenemos que tomar las dudas otra vez Disculpe, señor ¿Cómo? Tenemos que tomar las dudas otra vez ¿Sabes qué? Yo ya me voy de aquí Es que voy a... Pero, señor Voy a jugar Me voy a dar un centrado ¡Punto! ¡Pero, señor! No, señor No somos él Ahora es incómoda ¡Vente! ¡Ingeniero! ¡Ingeniero! Voy a ir a la competencia ¡Vente! ¡Ingeniero! 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 Por favor, espérese ¡Ingeniero! 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 ¡No! ¡Por favor, no se vaya! ¡Ingeniero! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué no tengo una computadora? ¡Ingeniero! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!